Yo creo que va a ser de interés nacional el mostrar cómo han conseguido serenar, garantizar la paz, la tranquilidad a todos los ciudadanos en este Estado. Hay desde luego algunos casos que se lamentan cómo sucedió con un joven que fue detenido y hay indicios de que fue vejado y perdió la vida en manos de la Policía Municipal. Pero ya se está atendiendo este caso, también en eso las autoridades estatales están ayudando, colaborando. Ya atrajo el caso, el asunto, la Fiscalía General de la República. Y no hay impunidad, todo el que comete un delito tiene que ser castigado.